Un elemento clave será el jugador Luka Modric, que recibió un abrazo de su presidenta, quien ha sido una de las estrellas de este mundial por la forma como ha afrontado los espacios para acompañar a su selección, incluso pagando sus propios tiquetes. La presidenta de Croacia, todo un ejemplo. La presidenta de Croacia, Kolinda Gravar-Kitarovic, ha demostrado ser una hincha fiel, pues pagó el viaje a Rusia con su propio dinero y pidió vacaciones no remuneradas para disfrutar del equipo ajedrezado. Por esta razón, la dirigente se convirtió en viral en las redes sociales al punto de llegar a ser confundida y comparada con otras mujeres. Kitarovic ha estado de cerca acompañando a los jugadores en su proceso, incluso en el vestuario. En la semifinal, ante Inglaterra, no estuvo en el estadio Luzhniki, pues se encontraba atendiendo compromisos presidenciales que no la detuvieron para enviar un mensaje a su selección. Vamos a ganar el domingo. La jefe de estado ha sido un ejemplo para su gabinete, que a la distancia también le hace fuerza a la escuadra finalista. Tengo la certeza de que nos convertiremos en campeones del mundo. Si superamos a todos los demás, también azotaremos a los franceses.